Va a venir el tiro libre, hacia el arco delante, rama la emoción ahora en la noche del estadio en el Gran Domingo 0 a 0 Va a venir el centro contra Larga, van a acionar a buscar esta Fagundes, Balcón o Manoguera Atención con esto, van a sacar el centro, levanta su mano derecha, Zabara señalando la jugada 12 y medio desde el primer tiempo, va al centro contra Larga, de buena media, Jonathan Rodríguez, le pegó al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo de Nacional Jonathan Rodríguez, la tomó de aire, le arrestó el fondo, la cortó de derecha Sacudió el rebeque en el aire, la pelota se metió abajo contra el vertical izquierdo A los 12 y medio, en el cumpleaños de Nacionales, donde se abrazan en la Colombia En ese juramento eterno a los colores, donde te trajo el viejo, el abuelo, el tío Aparece Jonathan Rodríguez que la cortó de aire, para hacernos delirar en el centenario Le pegó abajo contra el vertical izquierdo, para que ese juramento eterno en el día del cumpleaños Que tienen los hinchas con los colores tricolores, abre la cuenta, está ganando Nacionales En el cumpleaños, la cortó de volea, de volea, de volea, de volea, está ganando el tricolor Fútbol a cerizombra, llegando a todo el país y el mundo Se nos avisó hace unos instantes, nada más, el Vasco y Razabal Le dijo hay que colocar la pelota por aire al área, porque ahí es flojo el torque Y el Jona de los humildes la cazó y la mandó abajo contra el rincón La primera que mandó Nacional al área, la primera que fue a buscar arriba Y si bien no vino directamente de arriba, vino en una segunda pelota La había ganado muy bien Federico Martínez, la había peinado bien, la restó mal El equipo del Montevideo, City Torque y la primera velita en la torta de este cumpleaños La pone Jonathan Rodríguez con un derechazo perfecto Gana el bolso, es un cumpleaños, 1 a 0 21 de este primer tiempo Tiempo de allá, el repuesto seguro Está ganando Nacional un tanto a Cigro En el corazón del centenario Evita, Radio Nacional La Treinta La radio del fútbol viene al córner Atención con el centro Arco Colombia salienta a la gente Va a sacar el centro Torque que va a buscar el empate Desde la cabina Carlos Muñoz desde el centenario Estamos en vivo, le va a pegar al Varejuana Allá va el córner, devuelve el colo con golpe de cabeza Le va a correr de arriba Va a buscar Martínez que se queda con ella, tocó Entregó para el toro y el toro para Zavala y mire que peligro Y ataca Nacional, mire que peligro Arranca Zavala, enganchó hacia adentro, se va Arranca Zavala, se va, arranca Zavala, se toca hacia adentro Está, le pegó al arco, brazo Gol, brazo Gol, brazo De la zona de Zavala Cambió de ritmo Parecía que no le daba pero lo mató en el pique corto Estaba solo para jugar Se tuvo fe Enganchó para la pierna Y la tocó abajo contra el vertical derecho La pelota se metió En el arco de la Amsterdam A los 22 de este primer tiempo Con una velocidad extraordinaria Con un pique corto de monedor Para ser inolvidable la noche del cumpleaños En los 124 años de historia de Nacional Para ese pacto que tienen los hinchas De gritar goles, de romperse la garganta De meter el grito sagrado en las cuerdas Zavala con un enganche extraordinario Con un pique corto de monedor Y la tocó abajo contra el vertical derecho Nacional quiere dar pelea Quiere ir por la anual Quiere ir por el uruguayo Zavala Nacional 2 Torque 0 Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Anda como bala este Zavala La verdad Yo creí que era un jugador Que tenía cuarta nada más Sigue quinta y sexta Primero la peleó La luchó La ganó Después se fue en un pique fenomenal Y después tuvo una definición estupenda Golazo La verdad es que cuando vi que la pelota a Zavala Le quedaba en la mitad de la cancha Pensé que no le iba a dar la potencia Para llegar hasta el área rival Una muy mala marca de Álvarez Wallace Que le salió a destiempo y le salió mal Y ese mal movimiento Con un buen movimiento de Zavala Para sacárselo de arriba Le dio la chance de enfrentarse directamente A Guruseaga Y más dulce que nunca Zavala En esta tarde noche De domingo, de día de la madre De cumpleaños de Nacional Y de Zavala Nacional Pon el 2 a 0 Arranca Biza Tocó cortito para Balazio Que arranca de 8 Se va quedando con eso 33 para 34 Todo el primer tiempo Evita Radio Nacional Está ganando Nacional 2 tantos a 0 La fuente a 15 Del campeonato abertura Vaya a las 5 de la tarde Fútbol de la zona y sombra A las 6 Juego limpio Toda la 30 Radio Nacional Como siempre Está marcando Cambio Y Cambio le pega para Zavala Que arranca contra el círculo central Y está atacando otra vez Nacional Que va contra el arco de la Amcha Vino Zavala Tocó para Martín Y mira que pelota Arranca Martín Y buscarla de fondo Va a sacar el centro Contra el área Y con el grito Gol Está gol Gol De Nacional El colo gol El colo gol El colo gol Para meterse en la cima Como volgador Del campeonato abertura El colo gol Nacional Superan 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 a eso Y eso Para el hincha Del campeonato El colo gol El colo El colo El colo El colo Va a tomar Va a tomar carril Del goleador del campeonato Del goleador del campeonato El colo gol El fliper rojo En el arco En el arco del Amsterdam Lo termina el colo El colo gol El goleador del campeonato Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Qué difícil va a ser Para nosotros Explicarlo O qué fácil Explicarlo Iremos a lo casual Más que nada A las cosas fortuitas Cuatro jugadas de gol Cuatro goles Nacional No así Torque El colo Está encendido Pero Zavala Abrió un libro Gordo Zavala Y está dando Una cátedra de fútbol Les decía De que si las estadísticas Se hacían presente En el estadio centenario Faltaba un gol De nacional Antes de terminar El primer tiempo Hizo a los 10 y poco Hizo a los 20 y poco Hizo a los 30 y poco Y terminó haciendo A los 45 También El cuarto gol El equipo tricolor Fiesta completa Payasos de por medio Y como piñata Vino hoy El equipo del Montevideo City Torque Al estadio centenario Y se está llevando Un palazo tremendo Rompió el partido nacional Lo ganan El primer tiempo 4 a 0